¿Qué gusto tenerte aquí? Estamos con Emilio Regueira, vocalista de Los Rabanes desde Panamá. Y pues, para empezar, Emilio, cuéntanos cómo ha evolucionado la música de rockeros alegres, borrachos, amanecidos, naturalmente expertos sexuales, rabanes, desde esas aulas del colegio allá en en los noventas de Enchitré hasta este dos mil veinticuatro. Bueno, hermano, algunas cosas han cambiado, pero yo creo que el espíritu, la gana de hacer música, la gana de tener esa, esa explosión en la tarima, sigue la misma. Tal vez no están borrachos y amanecidos, literalmente, pero pero sí estamos muy, muy llenos de música, muy llenos de punk, muy llenos de ska, y sí, hemos hecho también mezclas nuevas, hemos hecho cosas muy interesantes, pero nosotros nos sentimos como si la banda acabara de salir. Bueno, yo pienso que el ADN original de la banda tiene mucho que ver con reggae ska, y que tiene que ver con una actitud punk y con un desarrollo o una presentación punk de la banda, simple, sencilla, atrevida, pero también se han juntado muchos géneros que se escuchan en Panamá y en el resto de Latinoamérica. Digamos, en nuestros primeros álbumes pudimos grabar con Rubén Blades, Rubén Blades, el tema de colores, ya era con un salsero, ya posteriormente vinieron colaboraciones también, como puede ser con Gloria Estefan, que es una artista, pues, de talla mundial, con Alex Lora del Tri, con los fabulosos Cadillacs, es decir, es un collage de muchas cosas, de muchos colores y sabores, pero con el envase siempre ska punk, así que yo creo que si nosotros hacemos alguna cosa, algún rapeo, algún trap, algo urbano, siempre va a sonar al estilo de nosotros, muy, muy crudo. Yo a veces pienso y me autocomparo guardando la distancia, que nosotros podemos hacer una versión latina de los, de los, qué te puedo decir yo, de los Beastie Boys, los Beastie Boys, era una banda que tocaba punk, pero que le daban los micrófonos, eran en sí, rapeaban, entonces, yo creo que nuestro espíritu de hacer fusión va por ahí, una mezcla de todo un poco, y bueno, como dices tú, hasta cumbia, hasta rock ranchera, rock ranchera, cantinera, como los hombres también lloran, hay de todo para todos. Sí, familia conocida, familia, vuelve el tridente, hace un par de años donde se lograron muchas cosas, y yo creo que lo apreciamos más ahora que en el mismo momento que lo vivimos, tal vez cuando se estaban consiguiendo tantas buenas rolas, buena distribución, buena producción, el momento era muy cálido para apreciarlo, pero después de un par de años, y después de que pasa la pandemia, y pasan cambios en la industria, pudimos reunirnos nuevamente con Emilio Estefan, y decidimos hacer un disco nuevo, creo que con algunos elementos de lo viejo, pero también dando un paso para adelante en la música, en la fusión, y también apuesta por nosotros Sony Disco, que también era parte del tridente de todos estos álbumes donde estuvieron Señorita Me Gusta, Su Style, Bam Bam, Perfidia, My Commanding Wife, No Hay Manera, Rock Tong, y pudimos hacer un álbum lleno de fusiones, que creo que también te lleva como a otros puntos que Rabanes no había llegado, hay un poco de trap, hay un poco de cumbia, hay elementos más regional mexicanos, música ranchera, más que nos gusta mucho, casualmente tuvimos reunidos acá en Panamá con los Tigres del Norte, sí que hay reyes de los corridos, estamos hablando cosas buenas, entonces nos atrevimos a hacer otras fusiones que no habíamos experimentado, pero creo que se siente el sabor de los Rabanes, si te digo algo, hay punchlines que son muy de uno, que están ahí, digamos, en el primer disco yo hice un punchline, ¿por qué te fuiste Benito, no ves que soy alcoholista? Ahí está, pero aquí hay unos punchlines que dicen, tú jugaste la lotería y te ganaste la porquería, es muy de uno, otro, mi novia nueva está mejor que Shakira, con dinero, ¿cómo te cambia la vida? Entonces, creo que tiene ese estilo de chispa de los Rabanes, y yo me invertí mucho en las letras también, hermano, esos son unos pequeños destellos de Neruda, Neruda sal de ese cuerpo, bueno, es poesía de antaño, en este caso tengo que decir que esas líneas son de Emilio Estefan, pero la canción explica también el despecho, el desamor, la culpa de por qué pasaron las cosas, y creo que eso es lo que impacta en la canción, no hay nada más difícil que se no abra un corazón que se desilusiona, es decir, hay culpabilidad, hay culpa, hay manera como que dice, yo me la dañé, me la cagué, como se dice, y aquí, todo en la vida tiene solución, siempre he escuchado mencionar, quiero sacar de mi alma este dolor, pero no sé cómo empezar, entonces, la canción es una canción de cinco de la mañana, con una botella de ron ahí, ron y tequila, o de tequila, o de ron y tequila, eso mismo, avena abierta, hermano, avena abierta y a volumen rompe bocina, entonces, tiene algo bueno, conectado con lo que era canciones de los rabanes como muero en el alcohol, como sabes, tiene cosas, tiene similitudes, pero en una nueva era. Mira, Ecuador, en Ecuador yo tengo muy gratos recuerdos siempre, yo siempre tengo que mencionar a Papá Changó, una banda que nos invitó a hacer un featuring de una canción que rompió, sonó durísimo, yo no quiero tu amor, me puso en escena, en contexto con las nuevas bandas de rock latino ecuatorianas, en este caso más de Quito, y yo recuerdo ese concierto explosivísimo, con los auténticos decadentes, después hicimos una visita de medios a Guayaquil también, recibí el calor de mucha gente, estuvimos recibiendo un premio. yo pienso que el público es sumamente enganchado con las bandas que le gusta, con Papá Changó también tuvimos ahí una presentación muy buena en el parque este que es grandísimo, se va a ver el nombre ahorita mismo, que es un lugar en el parque de la Carolina, es correcto, y añoramos mucho, de verdad, ir a festivales en Ecuador, esperar que este disco se cocine un poco más, y seguir haciendo cosas buenísimas por allá, porque de verdad desde Gerardo Rico Suave, hasta lo último que está pasando con mi amigo Tres Dedos, que me lo topé allá también en Viña del Mar, hay un cariño auténtico por el pueblo ecuatoriano, y por la música y la cultura del Ecuador. Bueno, una pregunta bastante difícil, mira, a mí me gusta mucho el explosivo que crea en Tarima, señorita, es una canción que tú puedes decir, no te cansas de tocar, porque de verdad que cuando la tocas en vivo, yo soy adicto a la energía que produce, a la loquera, a la brincadera, a las cosas, yo digo, ¿qué va a pasar aquí ahora? Y señor, cuando revienta, me gusta mucho la vida del álbum que pudimos ganar un Grammy del Kamikaze, me gusta mucho la vida, y yo guardaría un espacio para este último disco, no sé, como hay tantos temas, me pediste tres nada más, yo diría que un tema que me puede gustar mucho puede ser ron de tequila, que la gente de primera tocada se engancha con el la, 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 y lo demás, o le vamos a dar la oportunidad a los hombres también lloran, porque estoy seguro que eso va a ser, papa, un momento de emocionar en los, en los conciertos cuando se toque esta ron, así que yo le digo a, a todos mis amigos, a todos mis ñaños, salvo, salvo, que los tengo del corazón, todos los ñaños, como dicen en el Ecuador, que hay que pedirle mucha guía a Dios en este momento, hay que pedirle mucha, mucha paciencia, y hay que, hay que llevar las cosas en paz para que vengan los buenos tiempos nuevamente en el Ecuador. Bueno, mi gente, desde Panamá, los rabanes, con el nuevo álbum, los hombres también lloran, saludándole un fuerte abrazo a la República Urbana, papá, de Panamá, se les quiere mucho Ecuador, nos vemos pronto, lleva. Señorita, a mí me gusta su style, señorita, a mí me gusta su style, como camina, como baila por usted, yo vendo mi alma, señorita.